La devastación de infraestructuras así como de edificios gubernamentales y de viviendas tras los ataques rusos en la ciudad de Kiev han causado pérdidas de miles de millones de dólares, aseguró este jueves el alcalde de la ciudad, Vitaly Kishkov, informaron medios locales. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania, el pasado 24 de febrero, la economía no está funcionando, miles de personas han huido de sus hogares y ahora se mudaron a otras regiones, señaló el alcalde de la capital ucraniana. Aunque aún no hay datos concretos, se puede cifrar en miles de millones de dólares los daños causados. El funcionamiento normal de la vida de nuestra gente, de la vida normal de nuestra capital, se ha detenido como tal, subrayó Kishkov. Ante el desolador panorama, el alcalde también pidió a los residentes de Kiev que no abandonen sus hogares y refugios sin una necesidad urgente. El que fuera boxeador profesional recordó los bombardeos de las tropas rusas en estos últimos días sobre distintos distritos de la ciudad como Obolinsky, Odilsky, Shepserkinsky y Darnitsky, donde continúan aumentando el número de civiles fallecidos. También se refirió al toque de queda decretado para los últimos dos días y que, según destacó, ha valido la pena. Las tropas rusas acceden desde hace varios días en la ciudad de Kiev y han lanzado varios ataques con misiles contra distritos de la capital que han causado decenas de víctimas.